El 21 de diciembre comienza el verano en nuestro hemisferio y es común que las comunas junto a sus comerciantes se preparen para la llegada de los turistas. Pero en la provincia de Arauco son los carabineros los que también se capacitan para la llegada de la temporada estival. Por un lado se preparan las campañas de seguridad y por otro para atender a los turistas, gracias al programa especial de la Corfo el cual capacitó 21 uniformados quienes se certificaron como monitores de turismo y así fomentar la cultura mapuche y la afkenche presente en la zona. Efectivamente, esta actividad es inédita en la región, es primera vez que convocamos a carabineros de la zona para capacitarlo en el turismo. Se enmarca dentro de un programa de Corfo llamado Programa Territorial Integrado PTI que busca potenciar el turismo aquí en la zona. El turismo, queremos fomentar un turismo de clase mundial y a través de esta actividad estamos mejorando la atención a los turistas para que vengan aquí a la zona y se sientan acogidos por no solamente los empresarios que lo acogen sino que también todos los actores que participan en ello y uno de ellos son los carabineros. Las ventajas son desde todo punto de vista positivo. Primero porque permite que el carabinero al tener un mayor conocimiento de la cultura, de sus tradiciones, en el desarrollo histórico de cómo la etnia aquí en la provincia de Arauco se ha desarrollado va a permitir poder entregar una mejor información al turista que viene de afuera, al turista nacional, al turista extranjero y a la misma comunidad porque al ver a carabineros con mayor preparación respecto a los lugares de interés turístico, respecto de conocer fechas que son importantes en la cultura de la etnia mapuche, los lugares históricos que están situados en la provincia. Fueron dos intensas jornadas realizadas en el Centro Chile Emprende de Cañete y el Museo Mapuche de la misma comuna a través de una alianza con la prefectura de Arauco, dando el primer paso de un trabajo de largo aliento. Es súper buena esa iniciativa, que tengan estos otros insumos, porque aquí necesitamos acoger bien a la gente que nos visita, de alguna manera para los pequeños y medianos empresarios de turismo y para las instituciones que estamos de alguna manera relacionadas con ese ámbito dentro de la red turística que hay en la provincia. Es un apoyo, es sentirnos que las redes se están ampliando. Me pareció muy bueno, excelente, la dinámica de los profesores, los manuales que nos entregaron, para saber qué naturalezas tenemos y lugares turísticos, de camping, lagos, ríos, playas, sobre todo lo que es la cordillera de Nahualbuta. Sin duda que este tipo de iniciativas beneficiará a toda la región, especialmente los habitantes de la provincia de Arauco, ya que los turistas se sentirán más cómodos e informados, generando un ambiente de confianza que permitirá que muchos de ellos vuelvan o recomienden nuestra zona entre sus conocidos, potenciando así la economía y la calidad de vida de toda la comunidad.